Código Sagrado 79 Desbloqueo de la Prosperidad Debes repetir 45 veces, al sonar la campana te indica que solo te falta una repetición Activo con todo el poder de mi intención el Código Sagrado 79 Hoy dejo atrás mis viejos hábitos, adopto hábitos nuevos y positivos Tengo el poder de crear todo el éxito en mi vida Gracias, gracias, gracias 79 79 setenta y nueve 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 Código activado. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Si deseas seguir recibiendo más contenido como este, recuerda darle like y suscribirte.